Nos encontramos junto a los doctores Jorge Luis Polanco y también a Elsta Guillén, quien forman parte del Cuerpo de Defensa o de las Águilas Ibaeñas, en este caso en una acusación que pesa sobre el señor Juan Sánchez Correa. ¿Cuál es la situación? En el día de hoy se iba a conocer una conciliación. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación? Pasó que el señor Juanchi Sánchez tiene una serie de situaciones de salud y por esa razón no se pudo conocer en el día de hoy y se pospuso para el 10 de mayo. ¿Qué esperan ustedes de esta situación? ¿Cuál es la situación real que está sucediendo? Porque sería importante que el país sepa lo que sucede alrededor de un equipo tan emblemático como las Águilas Ibaeñas. Bien, mire, la situación, primero, la audiencia de hoy era una audiencia de conciliación, o sea que en el día de hoy no era que se iba a conocer la responsabilidad o no de ese señor, sino para indagar si había posibilidad de un acuerdo. Lo que ocurrió con Juanchi Sánchez es que él utilizó bienes de la compañía y los comercializó a terceros sin haber sido autorizado a ellos y sin ser de su propiedad. Esos bienes son, por ejemplo, los derechos de publicidad y mercadeo que le corresponden a las Águilas. Entonces, él cobró sumas incluso de dinero por esa comercialización y esos derechos le pertenecen a las Águilas. En nuestro derecho eso se llama abuso de bienes sociales, porque él utilizó los bienes de la empresa de Águilas Ibaeñas en beneficio exclusivo de él y de una empresa de él, J.B. Sánchez Correa. ¿Y ha habido un acercamiento entre ustedes para tratar de conciliar fuera del tribunal? En esta etapa, la misma ley contempla esas posibilidades durante todo el trayecto del proceso, pero hasta ahora no se ha llegado a ningún tipo de conciliación y las pretensiones de las Águilas, quienes se sienten lesionadas por esta conducta, no solamente en el aspecto económico, sino en el aspecto estructural, porque recuérdense que el señor Sánchez fue una persona de confianza, es parte, con condiciones de accionista, de esta institución y las Águilas es una institución que no es tanto de los dueños, sino que ya es de la población del Cibao. Patrimonio del país. Es un patrimonio y realmente ha sido bien afectada con la conducta del señor Sánchez y es lo que se busca en este proceso, que se vaya compensando, reivindicando un poco de esa lesión que se le ha ocasionado a las Águilas. Bueno, finalmente vamos a repetir la fecha para cuando fue pospuesto el caso. 10 de mayo. 10 de mayo. Así que estuvimos conversando con los doctores que representan al equipo de las Águilas Ibaeñas. Nosotros vamos a seguir indagando y continuamos. Gracias, señor.